Pues un grupo numeroso de taxistas de las rutas alimentadoras que van de las cruces hacia las partes altas de esta zona pues se mantienen bloqueando la circulación, están exigiendo justicia para el sector transporte y es que el día de ayer justamente fueron asesinados muy cerca de este lugar, aproximadamente a un kilómetro tres taxistas, uno durante la tarde y dos más fueron atacados durante la noche pues cerca del sitio que se encuentra en la calle 20 de noviembre subiendo en la carretera Acapulco, México hacia la cima y bueno pues están exigiendo justicia para sus compañeros que fueron asesinados y bueno pues están en la calle 20 de noviembre